Bueno pues aquí importante no coger hacia arriba hacia arriba va a una finca privada y hay que coger por aquí por la antigua vía del ferrocarril que está en esa trenchera seguimos para delante 20 metros y allí continuamos hasta la estación del ronquillo y esto antonio es el tesoro de la riguela y ahora vas a ver aquí una obra tectónica